Riquísimos pastelitos de harina. Les comparto mi receta para preparar unos ricos pastelitos de harina rellenos de pollo. Lo primero que hacemos es poner a hervir agua para cocinar el pollo. Y una vez que el agua ya casi empiece a hervir agregamos los condimentos. Yo voy a agregar un poquito de curry. Eso es para darle sabor extra al pollo. También le voy a agregar un poquito de cúrcuma. Eso es para que ya tenga color desde el principio. Un poquito de especias. Sal. Le voy a agregar culantro. Un pedazo de cebolla. Ajos. Consomé de pollo. Y el ingrediente principal, pollo. Yo estoy usando media pechuga. Lo tapamos y dejamos que se cocine. Mientras se cocina el pollo vamos a preparar la masa. Para preparar la masa yo voy a usar dos tazas de harina todo uso. También le voy a agregar sal. Aproximadamente una cucharada y media de manteca. La que guste. Si no tiene manteca puede usar aceite. Lo vamos a integrar muy bien esto. También le voy a agregar un huevo. El huevo tiene que estar a temperatura ambiente para que se integre mejor con harina. Y aquí yo tengo una cucharadita de levadura. No polvo de hornear sino que levadura. También le agregué una cucharada de azúcar. Una cucharada de harina. Esto es para activar la levadura. Y la agregué en un cuarto de taza de agua tibia. Y esta la dejé reposar. Y una vez que la levadura ya se activó pues se lo agregamos aquí a la masa. A mí me gusta que los pastelitos tengan un saborcito así como medio dulce. Por eso le agrego azúcar. Es completamente opcional. Igual en lugar de la levadura puede usar polvo de hornear. Es completamente opcional. Solo que a mí me gusta que los pastelitos queden como esponjaditos. Por eso los hago así con levadura. Y aquí le estoy agregando agua tibia. La cantidad de agua va a ser dependiendo de la cantidad de harina que use. Recuerde la receta usted la puede modificar a su gusto. Yo aquí solo le aporto ideas. Como siempre les digo para que una masa quede buena es importante el amasado. Mínimo amasado unos 10 minutos con fuerza. E igual el tiempo de reposo es muy importante. De agua le agregué aproximadamente un cuarto de taza de agua más una cucharada o una cucharada y media. Y una vez que la masa está lista la vamos a dejar reposando por aproximadamente una hora o hasta que duplique el tamaño. La vamos a dejar reposar en un lugar tibio. En el microondas o en el horno. En el horno sin prender el horno simplemente la tapa y la mete ahí. Solo que a esto le vamos a poner un poquito de aceite para que nos vaya a pegar en el recipiente donde la vamos a poner. Y mientras reposa la masa vamos a desmenuzar el pollo para tenerlo listo. Y ya que el pollo se enfrió lo vamos a desmenuzar. Para sofreír el pollo vamos a agregar un poquito de margarina y un poquito de aceite. Agregamos zanahoria y chile dulce. También le voy a agregar un ajito de los mismos que usé para cocinar la carne. También le vamos a agregar agua donde cocinamos el pollo. Como extra le voy a agregar un poquito de especias. Un poquito de sal. Y también consomé de pollo. Y ya que el pollo está listo lo vamos a dejar reposar que se enfríe para poder armar los pastelitos. Bueno y la masa ya dobló el volumen. Así que la vamos a sacar para armar las pelotitas y dejarla reposar otros minutos más. Igual a esto le vamos a poner aceite y lo vamos a dejar reposando. Esto es recomendable dejarlas así separaditas para que cuando crezcan no se vaya a pegar la masa. Y si es posible así destapadas o solo con una mantita encima. Pero yo prefiero dejarlas así. Y bueno yo ya empecé a armar los pastelitos. La masa reposó por aproximadamente una hora y quince minutos. Y si pueden poner las pelotitas más separadas mucho mejor para que no se les vayan a pegar en el plato. Bueno para que no se peguen así entre ellas. Esto pues es puro aire así que lo que vamos a hacer es estirar la masa. Untamos el plato con un poquito de aceite. Y vamos estirando la pelotita de masa. Esta ya le estira al gusto dependiendo como quiera de grande los pastelitos. Y pues le ponemos el pollito. A todo esto el aceite ya tiene que estar calentándose. Y nos aseguramos de sellar bien para que no se vayan a abrir. Bueno ya que el aceite está caliente vamos a empezar a freír los pastelitos. Aquí ya metí el primero de prueba. El aceite tiene que estar caliente pero a temperatura media baja para que se cocinen parejito. Y que no vaya a quedar cruda la harina. Y una vez que están listos los retiramos y los servimos de una vez. Mire que delicia esto está riquísimo. Usted no sabe lo que es el sabor dulce de la masa con los saladitos del pollo. Es lo más rico que puede haber. Si nunca los ha comido así pruébelos y me cuenta. Y ya los acompañamos con repollito. Le agregamos salsita. Queso. Un poquito encurtido. Aderezo. Y listo. Así de fácil y sencillo se prepara esta delicia. Como pueden ver fácil de preparar y quedan riquísimos para chuparse los dedos. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerde usted la puede modificar a su gusto. Yo aquí solo le aporto ideas. Bendiciones para todos. Los espero para la próxima. Deliciosos, suavecitos, esponjosos. Riquísimos para chuparse los dedos. Riquísimos para chuparse los dedos.